Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura que yo le había de rogar? Mejor si las he tenido y les he pagado más Mejor si las he tenido y les he pagado más Continuará esa criatura que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, yo se la vengo a dejar La que no me pueda ver, tampoco la hay de mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!